Querido Papá Noel. Quiero que mi papá esté siempre a mi lado. Aunque es un poco desastre y a veces miento un poco, es el mejor padre del mundo. Confío en ti. ¿Y el gordo este dónde ha salido? Soy Papá Noel. Y un ratoncito, pero no te jode. ¡Huelga de elfos, no! ¡Me han puesto con un loco peligroso! Seguridad social, un hotel de cinco estrellas. ¿Pero cómo que no me van a dar al alta? En unos días, es Nochebuena. Necesitaría que hicieras un recadillo para mí. Repartir los regalos a todos los niños del mundo. Cuenta con ello. ¿De verdad? ¡Que no! ¡Que no eres Papá Noel! ¡Que eres un viejo que se ha dado un golpe en la cabeza y se ha quedado tonto! ¿Se puede saber dónde estás? Hoy te tocaba a ti recoger a Lucas al cole. Pringao. Escucho a mamá decir que ojalá Martín fuera mi padre. ¿No te importa la felicidad de millones de niños? No. ¿Pero ni siquiera te importa la felicidad de tu hijo? ¿Vas a ser Papá Noel? ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¡La Navidad está en tus manos! Tranquilo que voy a estar a la altura de este reto. Los milagros no existen. ¿Ves, Navidad? Todo es posible. ¡Fiesta! Y te juro que no te voy a volver a fallar. ¡Viva la Navidad! ¡Vamos, vamos, bicho! Ahora mismo me bajan los renos y se marchan de mi reserva. Pero... ¿Pero qué me estáis haciendo?